Ok Vamos a ver muchas cosas chéveres Así que nos vemos pronto Chao Y llegamos Aquí estamos Vamos amigos Así es Bueno hemos llegado a la ciudad donde los sueños se hacen realidad Les voy a estar contando todos los detalles de este viaje Y solamente me muere el frío Pero es domingo así que no hay nadie en la calle miren Muy bien llegamos Esto es hermoso y voy a comer mi desayuno americano que tanto me gusta Bueno ahora vamos a ir a que nos dé nuestro cuarto Vamos a ir a Nueva York Que tanto me gusta Parezco un pingüino Le voy a hacer todo un recorrido, el hotel, nuestro cuarto Catorce, diez Acá estoy Catorce, once ¿Qué es esto? Me toqué el timbre sola Me toqué el timbre sola ¡Qué bebé! ¡Yay! ¡Oh my lord! ¡Dios! No, esto es demasiado hermoso Escúchame, mira, mira A ver A ver ¡Ay! ¡Te amo, New York! ¡Cómo te amo! Estás a la espalda de ella A ver qué hay por este lado ¡Qué hermosos esos departamentos! ¿Quién vivió ahí? Ya tenemos que tomar las fotos así ¿No? Bueno, este es mi televisor bien chiquito ¡Y esta soy yo! Bueno, sigamos con el tour del cuarto porque se van a morir cuando les muestre esto Bueno, aquí estoy yo Ok, entré al baño Bueno, me acabo de lavar la cara como ven la toalla Pero vi esto Y dije ¿Qué es esto? Entonces, analizando Miren, acá hay botoncitos Entonces decidí A ver, vamos a prender A ver, para que ustedes mismos vean ¿Qué dice eso? ¡Una tele! ¡Es mi baño! Esto es demasiado para mí De verdad, no me esperaba todo esto Mi ducha, mi tina No, en verdad no puedo creer que hay una tele en mi baño De verdad, esto es increíble Y... Miren este cuarto para hacerme mi maquillaje Estoy enamorada de este tele Ya les voy contando todo lo demás Ya hacia dónde vamos Ya hacia dónde vamos Paseando un porquito por Nueva York Ok... 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 Oh... ¡Ahú! Tienes miedo? ¿Sí, estamos listos Ok, chicos... No... Ok, no no no... Ok, no no... Ok, no no para stop walking Cuando estás ahí, ok? ¿Tienes miedo? Te pido, mi alma ¿Cómo te vas? Todavía tengo tiempo para regresar Estoy adelantito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!